Y si TribuTV estuvo presente en la proyección de la película, también teníamos que estar en Alfombra Roja. Mimi y Tony Sutter, el sueño hecho realidad de la mamá de nuestro querido Tony Sutter. Y aquí en la gala, en Alfombra Roja, vas a tener todito para TribuTV. Por favor, regálame unos minutos, ya que dices que yo te he abandonado, porque yo no te he abandonado, ¿no? ¿Sí? Me dejó más la antecámara, que yo te he abandonado. Con dos hijos, sin manutención. Cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo ha sido lo de París? 26 deportistas maravillosos. Mi primera participación de los Juegos Olímpicos de verano, poniendo medalla. Espectacular. Estás de sonar una medalla. Tuvieron que pasar tantos años para que también lo haga Estefan. Él es un campo, un atleta, pero a todo meter dentro y fuera del mar. Solito salió adelante. El apoyo que recibió fue un mínimo y nunca se quejó. Porque lo que yo digo siempre, no esperar que alguien se ponga una medalla para que los que no apoyaron se pongan al costado de la foto. Y cuando tú has apoyado un MN y se hace grande, mira el resultado de Tony. Solito, ahora cumplió el sueño de la mamá. Dime si no es un hijo para sacarse el sombrero, la ropa. Bueno, no más, ¿no? Porque si no... Es el ritmo de menos, es el ritmo saboso, es el ritmo que tengo aquí. Es el ritmo de menos, es el ritmo saboso, es el ritmo que tengo aquí. Es un documental de música que tú amas tanto. Muchas gracias, sí. Feliz y contenta de poder estar en esta oportunidad el día de hoy aquí. Disfrutando el honor que siento de poder haber sido invitada. Cuidarte es imposible, está que rompe con Paula. Una canción que lancé junto con Paula, que definitivamente está superando las expectativas de muchas personas, de nuestro público, emocionado de vernos en esta ocasión. Saludos para la gente de Tribu TV, desde aquí la alfombra roja, su amiga Téjate. Saludos para la gente de los community. Que. que promete. No hay palabras para definir. ¡Suscríbete al canal!